Hola amigos, estamos aquí de regreso en B4 Vintage Gaming y el día de hoy toca una vez más un video de coleccionismo de, en esta ocasión, del hunting o la cacería gamer del mes de agosto del 2021 y bueno, el día de hoy va a ser un video un poquito largo, sí hubo bastantes compras que de hecho más bien eran compras acumuladas pero no había ido a recoger los juegos entonces bueno, por eso mismo, bueno vamos a a lo mejor hacerlo un poquito largo pero creo que van a ser bastantes artículos interesantes y bueno, vamos empezando vamos con lo primero, voy a mover un poquito la cámara para acá para que me ayude ahí a acomodarla bueno, ahí está, vamos este entonces, vamos con los primeros, vamos a con algo más sencillos bueno, pues este mes empezamos con Playstation 4, compramos finalmente Captain Tsubasa gracias a los links de ahí de WFG y estuvo a relativamente buen precio en Amazon, en Playstation 4 aproximadamente 400 pesos, 450 me parece, no, 400 pesos para ser exactos y bueno, Captain Tsubasa, este se llama Rise of the New Champions pues es un juego de soccer, de, pues ya saben, ¿no? este, de los supercampeones y bueno, el juego de WFG creo que es bueno, es un juego muy arcade de fútbol con todo este drama, también tiene su modo de historia y todo y nada más, lo que sí no me gustó mucho es que las traducciones vienen con los nombres de, vaya, no viene el San Francis, el New P, no viene Oliver Atom sino que tienen los nombres como gringos o japos entonces este es Tsubasa, ¿no? este, en lugar de ser el New P, pues es X equipo, ¿no? entonces, vaya, me hubiera gustado que tuviera una traducción o un doblaje de equipos latino o de personajes latinos, pero pues no, no se puede todo pero bueno, a pesar de eso es un buen juego vamos a movernos también este mes tuvimos otro juego este es un Final Fight 2 gracias a Juanito también que es, bueno, pues es un beat em up que solamente salió en consolas, no salió en arcade secuela del primer Final Fight y bueno, no será tan bueno como el original pero es un juego ya un poquito raro y que se va haciendo cada vez más caro y bueno, ya para ir completando la colección este ya lo tenía en Super Famicom pero bueno, por fin en Super Nintendo siguiendo con los juegos de consola vamos ahora con The Legend of Zelda Oracle of Seasons a lo mejor ahí no se foco la cámara pero bueno, este es un juego de Game Boy Color básicamente complemento, o más bien, la otra versión de Oracle of Ages esos juegos fueron desarrollados este, pues, por un equipo conjuntado por Capcom este, Capcom y Nintendo y bueno, es uno, uno de los juegos pues más, digamos, oscuros de la serie de Zelda y bueno, yo tenía ya Seasons entonces, digo, perdón, Ages y ahora me faltaba Seasons y ya bueno, con esto lo completo este, y bueno, es un juego también que está volviendo algo raro bastante bonito, muy al estilo de Link's Awakening pero con su toque muy diferente se nota que Capcom, bueno que personal de Capcom hay metido su mano que de hecho, pues ya el mismo director de juegos es el mismo que sería ya a cargo de la franquicia en los... en el futuro, ¿no? que es Fujibayashi bueno, vamos con lo que sigue este mes también aparte de juegos compramos un libro a buen Mike este no lo pudimos comprar en su momento a Bitmap Books pero bueno, lo conseguimos a través de Mike y es este... como dice ahí este... Neo Geo, Avisual History y es un libro, pues, como ven, bastante grande este... de pasta agüesa con muy buena calidad como todos los Bitmap Books con toda la historia y el arte de SNK incluso pre-Neo Geo y como pueden ver pues, bueno, está... está increíble trae portadas trae este arte este... la verdad es que este libro es de los mejores muy sorprendido la verdad por la calidad y por... todo lo que viene aquí incluido logos ¿no? este personaje hay cosas de Neo Geo este personaje también por ahí viene ¿no? hay con... con este... monitor y... pues, todo increíble la calidad increíble viene también Sega CD digo, perdón, Sega CD Neo Geo CD y Neo Geo Pocket Pocket Color ¿no? viene bastante completo es uno de los compilados de Neo Geo más grandes que he visto bellísimo libro y también para documentarse ¿no? miren los tipos de cables que salían para el Neo Geo AES ¿no? entonces, este... pues es un libro como ven bastante completo miren ahí el arte de Metal Slug bellísimo y bueno se lo recomiendo mucho está pesadito y estuvo caro y a lo mejor ahorita lo pueden conseguir por eBay pero creo que vale mucho la pena ¿no? la verdad es que no me había animado por falta de dinero y este... finalmente se dio y la verdad es que estoy satisfecho lo pagaría yo creo que doble porque está bellísimo el libro yo creo que es el libro de arte que más me ha gustado ¿no? y estoy hablando metiendo todos los de Zelda y todo lo demás la verdad es que me ha gustado mucho este libro de Neo Geo y ahora voy a buscar el de Metal Slug bueno vamos a seguir ahora vamos a seguir con los juegos vamos a movernos al arcade en arcade este mes este vamos a sacar por aquí primero que nada nos hicimos de una plaquita que se llama Mercs o Mercenaries Mercs de Capcom que es un run and gun vertical muy al estilo de Carrie Warriors pero de Capcom es de secuela de hecho precisamente de este ah se me fue el nombre ah bueno había un juego similar de Capcom eh que también era vertical y bueno ya en CPC1 salió Mercs que es digamos la secuela directa se me fue el nombre del juego lo tenía muy presente pero bueno ahí se las debo para la otra y bueno Mercs es un gran juego como digo run and gun yo se lo recomiendo mucho y está muy padre ¿no? también por ahí digo esta a lo mejor no está muy bien es una plaquita de Power Instinct que bueno de hecho no funciona bien pero la estamos reparando como ven estaba muy sucia en muy mal estado pero bueno la quería mencionar ya que la tengo aquí a la mano Power Instinct de Atlus es un juego de pelea no confundir con Killer Instinct que es otra onda ah bueno este bueno aquí tenemos una bootleg que me vendieron muy económica de John McReturns esta de hecho la voy a yo creo que vender o revender o no sé a lo mejor usarla para piezas realmente ya saben que no colecciono bootleg pero bueno ahí está pero lo que sí de hecho me permiten un segundito perdón se me olvidó pasar por esta otra placa que la tuve que sacar de hecho estaba en el gabinete y de hecho hablamos de que de que esta era la bootleg de John Mc es que esta era la bootleg de John Mc perdón y esta de hecho me dice de la original también entonces esta es la mera mera original ahí ven el código y el logo de Data East de John McReturns y esta es la bootleg pero bueno aquí tenemos la original que también este mes la compramos de hecho y déjenme ver a ver que más ok esta es otra placa bueno una de las joyas de este mes que voy a platicarles que voy a platicarles es esta plaquita que les voy a mostrar ahora déjenme las muestro del lado correcto como ven aquí es de CNK este es de antes del Neo Geo y esta es una prehistórica isla prehistórica en 1930 como ven en muy buen estado completamente original de CNK y pues bueno es un shoot'em up horizontal digamos clásico y es pues una nave un avión que se pide digamos en una especie de de crángulo de las mergudas y pues aparece en un mundo lleno de dinosaurios y hombres de las cavernas y bueno tu misión es ir pasando los niveles y bueno hay diferentes jefes y enemigos dinosaurios algunos medio mezcla medio híbridos pero bueno está bastante padre este juego que también está incluido también está incluido en el Nintendo Switch en la colección de 40 aniversario de SNK también ahí ahí viene bueno otro juego que nos hicimos este mes de arcade como pueden ver aquí dice Konami bueno está al revés perdón Konami este y este es un Asterix Asterix es un beat'em up de Konami es un beat'em up de Asterix de la serie de Asterix y Obelix que es Francesa y bueno pues es un beat'em up interesantón muy parecido a lo que hemos visto con The Simpsons con las tortugas ninja y otros beat'em ups de la época de Konami y bueno eso es un un gran juego de dos jugadores creo que no hubo de cuatro porque nada más podías elegir a Asterix y Obelix pero bueno es un buen beat'em up divertido y bueno también ahí ahí se lo recomendamos ¿no? bueno continuamos porque les digo son bastantes juegos este mes también con Juanito nos hicimos de este F-Zero GP Legend de Game Boy Advance que es como me parece que el cuarto no no cualquísimo de la serie este y bueno la caja no está en tan buen estado pero como pueden ver pues van a estar completito con su manual su cartucho original y bueno este me lo dio un buen precio y pues bueno también está coordinado porque había salido una serie de F-Zero en Fox este y bueno es un juego interesante buen F-Zero la verdad y tiene su modo su modo historia que está alineado con la con la caricatura que salió entonces ahí está F-Zero GP Legend y vamos a darle bueno los juegos que vienen todos vienen de un solo lote de un amigo que me ofrece imports japonés creo que todos son japoneses a lo mejor uno o dos son americanos este y bueno todos ellos vienen este juntos digamos hay unos que le he encargado que todavía no le termino de pagar pero bueno para no hacerme bolas los voy a incluir todos juntos y bueno vamos a empezar con este juego de Famicom que es Samurai Pizza Cats o los gatos samurai esta es la versión original de Famicom desarrollado por Tecmo y bueno este es un juego de aventuras acción muy padre muy bonito la verdad este no llegó aquí a América desafortunadamente y aquí en México pues muy poca gente recuerda a los gatos samurai pero bueno es un juego muy entretenido muy divertido la verdad me ha gustado bastante con muy buena música y se ve bastante bien gráficamente también es un gran juego y bueno Samurai Pizza Cats también un juego que está siendo un poquito caro ya también de este mismo amigo este Art of Fighting este 3 la versión de Neo Geo City que bueno viene en esta cajita de edición especial digamos y que ahorita la se las abro haciéndoles aquí el unboxing viene con el cartucho de hecho el juego viene sellado Art of Fighting 3 de hecho viene completamente como nuevo este set y viene pues con unos extras ¿no? miren vienen con esta cajita de Hope Hale y está prácticamente nueva así que voy a hacerlo con mucho cuidado para abrirla y adentro viene les enseño ok miren viene la viene la moneda de Robert y viene aquí la moneda ¿no? este juego que tiene como mucho mucha relación con lo prehispánico bueno y viene con este librito de arte Art of Fighting Art Book de pasta dura aunque está chiquitito pues está padre ¿no? y bueno los fans de Blue Mary pues ahí está ¿no? eh eh y bueno viene bastante arte ¿no? ahí está Ryu Hakazaki y este varios otros personajes ¿no? aquí está Robert García miren entonces bastante bonito este set y está pues prácticamente en perfecto estado y también pues ya aquí al final también trae ah no perdón ya es todo ya es todo entonces pues bueno como ven una edición bastante bonita de Art of Fighting 3 y que la verdad pues bueno me da mucho gusto tenerla porque está prácticamente nueva ¿no? también tiene este descolorado aquí de este de arriba pero está prácticamente nueva bueno vamos a lo que sigue mucho juego de Famicom así que vamos a agarrar la orilla este vamos con este primero Image Fight que es un shooter de item para arcades y bueno este es el port de Famicom una cajita muy bonita con relieve como pueden ver está completo con caja y manual y pues bueno es un shoot em up vertical divertido este y bueno lo interesante de este juego es que tienes estos satélites que te ponen a un lado y que se van moviendo de pelín del lado contrario al que tú te muevas si vas para arriba se apuntan hacia abajo si vas abajo se apuntan hacia arriba derecha e izquierda etcétera y bueno tienen mecánicas para estar cambiando de velocidad entonces es un juego con mecánicas muy diferentes a la época luego también nos tocó un clásico de Konami con este perro famoso de Famicom y es el juego del clásicaso de Twin Bee Twin Bee que esta navecita un cute em up de los primeros muy divertido creo que todos jugamos Twin Bee en Nintendo o en Famicom o Family como le llamaban y bueno es la versión original completito encaja también otro clásico que venía en todos esos bootlegs de mil en uno de Famicom o de Family y pues es Macros Macros de Famicom que también es un shooter ambos bueno Twin Bee es un shooter vertical de Konami este es de Namco y este es un shooter horizontal que también puede disparar hacia atrás dependiendo si te conviertes los que son conocen la serie de Macros pues bueno saben que tiene que ver con mecas y bueno este es el original el que todos jugamos en el Family Famicom o NES como le quieran llamar y bueno pues ahí está Macros ahí está bueno también completo con caja y manual otro shooter de Famicom este si viene sin manual es Starforce Starforce es también otro shooter este caso es de Hudson Soft es un shooter vertical digamos se puede decir padre de de luego lo que veríamos con la serie de ah se me fue el nombre se me fue la serie de Hudson Soft de PC Engine claro y también hay un juego de Star Soldier perdón Star Soldier es la serie y bueno pues aquí está Starforce que también salió en Arcade y bueno este es el port de Famicom que es bastante decente y divertido que más más de Famicom bueno pues un clasicazo también una joyita que ya me faltaba que era Gradius 2 Gradius Gofer este la versión de Famicom que en esta particular no será la más visualmente la más espectacular a lo mejor la de PC Engine sin duda pero la música es que si si está muy buena y le exprime todo el jugo al Famicom con un chip adicional que tiene este juego entonces viene en esta cajita muy bonita plateada y bueno viene también completito con caja y manual Gradius 2 Gofer que por cierto aquí en el mismo del canal tenemos ya un B4 Vinyl de ese mismo juego de Gradius 2 los invitamos por ahí que lo chequen fue hace como 3-4 videos ahí los invitamos para que lo escuchen muy buena música ok seguimos también con Famicom pero en este caso con Famicom Mini y con Web Advance que son esta serie de cartuchitos que venían con la cajita de Famicom de juegos de NES o de Famicom en este caso y este es Super Mario Bros el original ya tenemos para ahí Seaviews la verdad es que no estoy coleccionando muchos de estos no soy tan fan pero bueno creo que si había que tener uno pues tenía que ser Super Mario Bros y bueno ahí está viene también completito con caja y manual y listo para insertarse en tu librito hay unos libritos que venden para poner estos y coleccionarlos seguimos con Playstation este es uno de los pocos juegos americanos que venden en este lote y este toca de Ace Combat 3 Electrosphere que es una de las instalaciones de la serie de Ace Combat como más arcade digamos y bueno este es de los que me faltaban de Ace Combat tengo por ahí los otros en Playstation 2 y Playstation 1 también entonces bueno me faltaba Ace Combat 3 Electrosphere y aquí está ya este es un juego de simulador de vuelo con misiones de hecho acaba de salir hace relativamente poco el Ace Combat 7 y bueno este es el 3 y bueno ahí vamos completando la colección bastante bueno muy clásico del Playstation también me hacía falta me faltan bastantitos vamos a seguirle de hecho por aquí estoy viendo que me faltan unos pero bueno ahorita los sacamos seguimos con un clásico también de Namco precuela de lo que es este Filios es Dragon Spirit en este caso de la versión de PC Engine en Hugh Carr este Dragon Spirit es un juego un shoot'em up vertical pero la diferencia bueno muy al estilo de este Sibius también pero porque disparas digamos al aire y hacia el piso también tienes dos niveles dos formas de disparo pero este es con un dragón aquí manejas un dragón que le van creciendo cabezas en lugar de que se vaya aumentando tus satélites le van creciendo cabezas y Dragon Spirit es muy bonito la versión original me parece que es de X68000 pero bueno este Dragon Spirit está increíble está bueno la verdad es que es muy bonito la versión de PC Engine con sus limitaciones pero con muy buena música y bueno ahí le recomendamos esta saga hablando de ah ok falta este este juego también regresamos a Famicom un poquito de hecho hay otro par de juegos de Famicom me parece este juego es muy poco conocido aquí en América y bueno pues ahí está un diablo porque este estamos hablando de Devil's War este es un juego que hizo Nintendo que precisamente también Miyamoto estuvo metido pero aquí vanearon en América porque pues atacas con cruces a un diablo entonces este obviamente no iba a sacar a cara a América pero bueno no es tan perfecto está el cartucho pero me lo vendieron a un buen precio y viene también este ahí creo que este viene con manual me parece no este también este es de los que viene solo el cartucho y bueno pues ahí está Devil World ¿no? y está este es estos juegos tipo Maze tipo como medio parecido Pac-Man digamos un poco pero bueno con otra mecánica también de los primeros de Nintendo y que también venían todos esos este juegos cartuchos de mil en uno de Family bueno seguimos con Famicom digo que se me han pasado y Famicom eh hablo de Dragon Spirit pues bueno aquí hay un Dragon Spirit también en Famicom pero esta no se confundan esta versión no es exactamente la misma que vimos anteriormente esta es como una secuela adaptada para Famicom después hubo después del Dragon Spirit original hubo otro Dragon Spirit digamos dos y este es como un intermedio digamos para Famicom solamente y no se si salió aquí en América creo que se salió aquí en América no estoy seguro y bueno está muy bonito ¿no? en algún momento los juegos de Namco venían provocados por Namco que es lo mismo nada más queda su digamos su firma para Famicom y venían estos sets de plástico muy bonitos con su manual como pueden ver con una tira para sostenerlo y el cartucho ¿no? entonces eran muy bonitos yo no sé la verdad me hubiera encantado que los juegos de Famicom vinieran en este formato todos pero pues no todos ¿no? nada más esos de Namco y no todos los de Namco como vieron ya hay otros juegos de Namco que ya mostramos que en algún punto de tiempo pues siguieron siendo de cartón hablando de este mismo estilo tenemos aquí Star Wars la versión también de Namco de Famicom esta no llegó aquí a América increíblemente aunque sea una franquicia de América y esta es muy infame por ser la versión donde Darth Vader se convierte en animales sobre todo la primera en el mucha gente lo conoce por el Angry Video Game Nerd donde ahí se convierte en un este escorpión entonces pues ya se podrán imaginar y el cartucho también es interesante porque viene en este plateado azuloso muy bonito también igual en el mismo formato con su manual y nuestras cajitas de plástico muy bonitas de parte de Namco bueno seguimos porque falta falta mucho también de Nintendo ahora de Game Boy tenemos aquí un Wario Land que sería Super Mario Land 3 Wario Land y bueno este este también viene completo y bueno los que no conocen es donde empieza la saga de Wario Land aunque aquí en América se llamó Super Mario Land 3 y pues es un juego ya saben de plataformas aquí donde ya controlas a Wario y no tanto a Mario y pues bueno muy bonito del Game Boy es la versión japonesa obviamente seguimos bueno vamos ahora con seguimos con 8 bits este ahora se toca el turno de Mark 3 que es el Sega Master System y vamos a hablar de Blade Eagle este que es tiene computabilidad para 3D y este es un shooter también un shooter vertical como pueden ver aquí atrás no será el mejor ni el más visualmente interesante pero pues bueno es un juego bastante bonito y tiene para extensión de FM también por eso me interesó muy pocos juegos tienen para su extensión de síntesis FM y este y también 3D entonces tiene FM y 3D es de Sega y bueno Blade Eagle un shooter mob que no será súper bueno pero tiene esas características interesantes ok seguimos con Master System bueno con Sega Mark 3 y bueno vamos a otro juego de Mark 3 que es Space Harrier el port de hecho ya tenemos la versión tenemos varias versiones de Master System y esto también pues es lo mismo Master System que el Mark 3 nada más que el Mark 3 es la versión japonesa que de hecho aquí ven el Mark 3 original de hecho ya le hemos hecho un boxing aquí también o más bien en una de las videos de colección y bueno este es un shooter en rieles si no lo conocen de Yu Suzuki y pues excelente y la versión de Sega Mark 3 aunque está muy limitada aguanta bastante bien y otro juego de Sega Mark 3 es Alex Kidd y Miracle World que bueno ah no pero este no es Miracle World se me olvidó es el segundo pero bueno este es pues un juego también de plataformas era la mascota de Sega antes de Sonic y bueno la competencia de Mario entonces pues bueno ahí está el buen Alex Kidd bueno seguimos ahora vamos a cambiar de plataforma radicalmente vamos a cambiar de plataforma radicalmente y ahora regresamos otra vez al PC Engine y varios son de PC Engine de los que voy a mostrar el siguiente es Aero Blasters que es un Shoot'emob también una vez más mucho Shoot'emob en este set también bastante bueno este también viene en Hugh Car como pueden ver aquí estas son las tarjetitas y bueno esto es para PC Engine y bueno es un buen Shoot'emob de Hudson Soft no será tampoco el hiper mejor pero Hudson Soft andaba con todo con los Shoot'emobs y bueno pues este es uno más que está muy padre muy chido muy al estilo anime hablando de anime bueno aquí vamos a seguir con otro de en este también de PC Engine toca el turno a Splatterhouse y como pueden ver aquí este pues esta es la versión de PC Engine y también este viene en Hugh Car y como pueden ver aquí y este pues bueno no soy muy fan de Splatterhouse es que es un juego como de Gord de error acción en SideScroller pero bueno no teníamos casi juegos de este y bueno ya nos pudimos hacer de uno y bueno aquí está Splatterhouse de PC Engine un clásico también siguiendo con PC Engine vamos a hablar de otro juego este va a ser en formato Hugh Car que es Darius Plus que bueno ya habíamos hablado de Super Darius que es la versión de CD y este es Darius Plus con la versión de Hugh Car y bueno pues es el clásico Darius simplemente con otro Arrange con diferente música y bueno aquí está bastante bien los dos son muy bonitos Super Darius y Darius Plus son muy bonitos y bueno aquí está ya finalmente Darius Plus siguiendo con PC Engine este otro shooter en este caso horizontal es Barumba de Namco y bueno este también no es muy buen shooter pero o sea bueno es buen shooter pero no es tan tan legendario como algunas personas lo ubican por ejemplo Darius o otros juegos de la saga como bueno juegos como Gradius o Salamander pero bueno es un buen shooter y bueno vamos completando la colección de Shoot'em Ups de PC Engine que ya sé que está difícil pero bueno hay que avanzarle y por eso esta Barumba aquí seguimos más PC Engine y el siguiente juego es Gunhead o Gunhead mejor dicho basado en la serie el anime japonés Gunhead que acá en América nos llegó como Blazing Lasers en TurboGrafx y es un shooter también es un shooter vertical con gran música es de Compile aunque es publicado por Hudson Soft y bueno Compile hace grandes Shoot'em Ups y este no es la duda este es uno de los mejores Shoot'em Ups del PC Engine o TurboGrafx y bueno pues aquí está en su versión también Huecar así que mucho Huecar mucho Huecar y aquí está este y siguiendo con la línea de PC Engine PC Engine y TurboGrafx bueno este no es de PC Engine de hecho este es americano también uno de los pocos americanos este es de de TurboGrafx y este es Dragon's Curse que si se les hace como medio conocido ¿no? este Wonderworld 3 Dragon's Curse pues hay de aquí esta es la versión de TurboGrafx de PC Engine que pues pareciera esta pues desarrollada por mismo este Hudson Soft a pesar de ser la versión de el juego de Sega y bueno es un pues no sé es como lo llamamos es una especie de metroidvania es un juego muy bonito de plataformas de exploración y bueno pues ahí está este juego Dragon's Curse que el arte está muy feo aquí la verdad es que el arte del Sega Master System está mucho más bonito pero bueno ahí está Dragon's Curse seguimos con Sega y bueno un juego de este de Sega Master System este es Transbot de Sega Card y si se fijan bueno no está en muy buen estado de hecho está bastante maltratada la portada y el juego en sí pero lo interesante es que es como una especie de Hugh Card que de hecho esto también es aquí se llamaban Game Card y no son tan comunes estos juegos de Game Card entonces pues bueno también para avanzarle a la colección de Game Cards de Sega Master System pues nos hicimos de este Transbot que este bueno para variar pues es un shoot'em up en este caso horizontal entonces mucho shoot'em up ok el siguiente es interesante ahí casi acabamos vamos avanzando Sega Saturn este y ven en dos juegos que de hecho también serían creo que para Sega CD ambos que es Thunder LX-3 Storm que es un juego de full motion video de un helicóptero pero por el que lo compré más es por Road Blaster que si no lo conocen es básicamente Road Avenger que también es un juego muy bueno de los mejores juegos de tipo película y este pues bueno ya viene en un compilado junto para Sega Saturn de un lado viene el aquí tiene su spine como pueden ver y viene pues el Thunder LX-3 Thunderstorm y del otro lado viene el Road Blaster que es el Road Avenger así que pues bueno la versión americana de Road Avenger es muy cara y bueno pues al menos para tener esta versión de Sega este Sega Saturn ¿no? que la verdad es que está muy bonita y está muy padre ¿no? bueno vamos ahora con los juegos bueno seguimos con PC Engine regresamos ahora sí creo que es el último de PC Engine otro shooter este es 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 muy difícil pronunciar el nombre Akatsu Tzau Tiger algo así es este este es un juego de también shooter de un helicóptero este juego es de Taito publicado por Taito pero creo que me parece que es compile no perdón no compile este Top Plan quien lo desarrolla y bueno es un buen juego de shooter en el caso de helicópteros del Sega digo del PC Engine ¿no? entonces uno de los clásicasos que es muy excelente juego y bueno pues aquí nos hacía falta este juego y bueno ya ya lo vamos por ahí completando y hablando de shooters pues vamos ahora a la Playstation Playstation 1 este es Playstation japonés y vamos a hablar de un juego de Seibukeihatsu Raiden DX que es una versión mejorada de Raiden aquí en América nos llegó el Raiden junto con Raiden DX en un juego que se llama The Raiden Project bueno pues esta es la versión de Raiden DX separada solita y bueno es un shooter también clásico de Seibukeihatsu de hecho aquí ven el DX y este pues es un gran shoot em up me gusta mucho y bueno me faltaba para completar la colección así que se me escapó por ahí la placa hace poco y bueno al menos la versión de Playstation que más seguimos ahora con otro juego de Neo Geo CD ya habíamos hablado de Harto Fighting 3 ahora pues también compramos The King of Fighters 95 y bueno ya saben de Sega CD ahí vamos creciendo la colección tampoco son muy coleccionista de Neo Geo CD pero bueno se tiene se tiene que ir avanzando entonces bueno de King of Fighters que más hablar ya una versión mejorada del 94 donde si puedes editar tu equipo y bueno pues una versión muy bonita aunque ya sabemos que se haga así y se tarda mucho en cargar bueno aparte de eso también le entramos a los soundtracks y ahora nos hicimos también de un Samurai Spirit soundtrack este aquí vienen las rolas y bueno pues es un soundtrack muy clásico muy japonés y bueno pues nos teníamos que hacer parte de él y vamos ya casi a terminar vamos ahora con Playstation 3 y pues uno de los juegos una también de las joyas de esta de esta de esta de esta vez es obviamente Ketsui de Playstation 3 no es la mejor versión yo le recomiendo más la de Playstation 4 que salió de M2 Shot Triggers pero bueno es una versión bonita que aparte trae un Blu-ray en ese Blu-ray vienen sets de gameplay pues ya saben este muy bueno viene también este con un versión de range y este pues bueno es una versión de coleccioncita digamos chiquita que trae contenido extra y que bueno es de Cave un gran shoot'em up bullet head de Cave con estos avio helicópteros si le pueden llamar de alguna manera y bueno muy bueno la verdad es que cada vez veo muy difícil hacerme placas de Cave y bueno ya tenía este juego en Play 4 pero me faltaba esta edición de colección de Playstation 3 Neo Geo ahora el caso de Neo Geo Pocket y bueno por ahí salió este de King of Fighters R2 que es uno de los juegos más clásicos de la plataforma este de Game Boy Pocket Color porque el R1 era de Game Boy Pocket normal ya lo tengo en la versión americana pero bueno no lo tenía completo solo tenía el cartucho y aquí viene ya la versión completita con su estuche de plástico y bueno pues era es un infaltable no me lo podía dejar pasar y bueno ahí está el King Fighters R2 y ya los últimos tres juegos me parece vamos con el primero bueno para Super Famicom Super Bomberman un clásico este es para jugar si no me equivoco con el Super Multitap que ya también tenemos ya hemos mostrado por aquí y este con este ya se puede jugar de cuatro jugadores me parece que trae y bueno es una versión muy bonita para jugar en multiplayer y bueno ya para poder completar con ese multitap que tenemos por ahí sin usar cuando se junten los amigos luego también este juego muchos no lo conocían pero ahora los conocen más es un juego que ahora salió en el Nintendo Switch Online en la parte de Super Nintendo y es Poppin Twinbee que es como una secuela del Twinbee de Famicom bueno de los Twinbee de Famicom mejor dicho y bueno Poppin Twinbee pues es un juego muy bonito como ya a lo mejor lo ha estado jugando en el Nintendo Switch o a lo mejor tienen el juego también también exclusivo de acá de Japón y bueno pues ahí está bastante bonito es un shoot'em up un cut'em up vertical también se me va a decir que pues Bomberman es un juego de calabozo de Maze lo que le llaman de todo el mundo yo creo que ya conocemos Bomberman y el último juego del que voy a hablar hoy es este pues otro shooter tenía que ser y es un shoot'em up mejor dicho un cut'em up horizontal que este es Parodius ah se me fue no es Goku y Parodius ni Parodius es el otro Parodius de Super Famicom que ahorita se me olvidó el nombre pero bueno este no es el Fantastic Parodius o sea Goku tampoco es Parodius este es el tercero de la serie no segundo me parece de la serie y bueno este también me faltaba y bueno aquí está de hecho pues bueno este es una versión de Super Famicom que también viene completito en caja y que también me hacía falta entonces pues bueno ahí está ya el el set de Parodius ya no me falta Parodius da pero también ya ya está apartado ok bueno pues ahora sí amigos nos tardamos mucho fue un video muy largo pero pues ya terminamos esos son los juegos de este mes de agosto bastantes juegos como digo algunos de estos juegos sobre todo este último batch ya los había mandado pedidos desde junio julio me parece pero pues no había ido por ellos entonces este como les menciono la media ya estaban pagados ahorita me quedaron algunos a a saldar pero bueno ya me entregaron todos y quería mostrarlos en este video todos juntos ¿no? muchas gracias a Alfonso Estrada que es quien me consiguió este último batch este último batch a Mike Ortiz claro es también a Roddy Cervantes también que por ahí me ha estado vendiendo cosas al buen Juan Juanito también saludos para él y también pues a Beto García también que por ahí habíamos quedado que a lo mejor aquí les mostraba ya algún gabinete pero bueno ahí tenemos unos problemas de logística y no ha llegado y bueno entonces este ese gabinete Capcom está ahí pendiente pero bueno luego lo mostraremos bueno pues eso es todo de mi parte muchas gracias soy su amigo Dev Head Oscar y nos vemos hasta la próxima chao bye